Estamos de regreso con mi compa Paco Pero ahora desde Chaca Studios En mi querido South Central ¡Márquenle compa Marcos! Mi gusto es andar en troca Tumbada y haciendo donas Es una adrenalina ligera Que en el momento la sangre te aloca No se espanten al ver humo O al oír el moto rugiendo Ya que el timón estoy torciendo Para la arrancada que me están pidiendo Oh, you thought I was gone? I'm back in this motherfucker ¡Esto es pura vieja escuela, señores! Ya me porqué un papelito Sin faltar dos suspiritos Y como no soy de atragitos Un veinticuatro me queda chiquito Con todo bajo control Pues no falta un superón Por si sale una traición De algún cabrón que se crea mamalón Olorcito a caucho quemado En un ambiente acelerado Pues las manadas traen carros Con sistemones y bien arreglados Como una invasión de troca De plebes y hembra bien locas Visteando a tardes horas Canta el traficante El corrido a la bol ¡Vámonos viejos! Y me en el camino Exacto Música Femés, femés, voy en camino Pues se vino el viernesito, necesito un arreglito Para andar bien triquis, para el rolecito Pa' los que entendieron bueno, si no de tarea lo dejo Yo pa' nadie interpreto, yo soy vieja escuela, no andamos con esto Cada quien tiene sus gustos, las cosas que aún no le agrade Y también que nadie te pare, este desmadre que neta está padre En la roncon ya se dio, me ocupo decir quién ganó Mas todo salió al millón, traficante cantó y ese compasso yo We told you we were coming back La defensa enemiga We out